¡Sólo ordenador hackeado challenge! Y tú dirás, Tequendo, ¿qué es eso? Pues ahora os lo voy a explicar Puede que sea una locura Y no lo cuente en el intento Solo tendré una vida para ganar la partida Va a ser muy difícil, pero equipo Tequendo ¡Podemos hacerlo! Y es que como sabéis, o igual no lo sabéis, no sé Por el mapa van apareciendo Al lado de la carretera Van apareciendo ordenadores hackeados de los malos Y te dan misiones Pues bien, solo puedes utilizar Armas que salgan ahí Si salen drops Tendré que coger el drop y coger el arma del drop Si sale ir a matar a alguien, tendré que matar a alguien Y podré quedarme sus armas Y si sale lo del coche, porque también hay una misión de un coche Podré coger solo la primera arma Que me encuentre después de hacer la misión del coche ¿Se ha entendido? Bueno, vamos a verlo Pero sobre todo tenemos que encontrar Los ordenadores hackeados para conseguir las armas Porque si no, no podremos ganar Equipo Tequendo, todos a dejar un like, código Tequendo en la tienda Y vamos a por ello Vale, no sé dónde salen esas Esos ordenadores hackeados No sé si salen siempre en un mismo sitio Voy a ir dando vueltas por aquí, por la zona De la carretera, porque yo siempre que los he visto Los he visto en la carretera Recordad dejarme comentarios Diciéndome retos para los próximos vídeos Si llegamos a mil likes estaré haciendo Algunos de los retos que me dejéis En comentarios Vale Por aquí no Hay un montón de coches, eh Voy a cambiarme de coche Para que no se me gaste la gasolina Oye, ¿qué os parece mi coche? Mi coche está guapo, eh Vale, de momento no tenemos ¡Eh! ¿Hay un drop ahí? ¿Por qué hay un drop? ¿Cómo puede ser que haya un drop? Ah, no, no es un drop ¿Qué es? Pues sí que es un drop ¿Qué es esto? ¡Chihuaca! ¿Te puedo contratar? ¡No! ¡Me matan! ¡No puedo contratar a Chihuaca! ¡Me matan los bots! Le he liado, le he liado, le he liado Vale, los puedo atropellar Igual los puedo atropellar Oh, viene un tío por ahí Viene un tío por ahí Problemas, problemas No, 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 no Maldita sea, ya estoy liándola Vale, voy a curarme un momento ¿Me sigue? No me sigue ¡Madre mía! Vale, yo lo que tengo que hacer es encontrar Eh... Ordenadores hackeados, ¿vale? Deja de liarte, Tekendo Ni Chihuaca ni nada También podría contratar a alguien Porque los contratícolas me pueden ayudar Mientras no tengo armas Ordenador hackeado ¿Dónde te has metido, crack? Yo, ya os digo A veces que he visto los de los drops A veces que he visto los de los coches A veces que he visto los de hacer kills Claro, pero no me podré cargar Ahí hay uno, ahí hay uno Aquí hay uno El de coche Vale, vale, vale Primera visión, chicos ¿Lo veis? Primer encargo de sombra Vehículo, vale Lo hacemos Y podré coger la primera arma que encuentre Después de hacer este reto Que es el del vehículo, ¿vale? La primera que encuentre Sea la que seáis Si encuentro varias a la vez Podré elegirlas Pero la primera que vea O sea, mira Vamos a hacerlo así El primer cofre que abra, ¿vale? Tiene que ser de abrir un cofre Abro un cofre Y la primera arma que me dé Después de hacer este reto La tengo que pillar ¿Qué os parece? ¿Bien? Vamos allá Voy a coger primero esto de aquí Porque voy a necesitar vida ¿Ok? Seguimos ¿Para dónde vamos? Izquierda o derecha Derecha A toda mecha Toda, toda mecha Vale, por ahí hay un montón de cofres Y un montón de cosas Pero no las puedo coger Tengo que conseguir hacer 500 metros Antes de un minuto 50 No hay problema No hay problema Lo tengo controlado A menos que no me encuentre alguien Y me dispare Y me vuele la mocha Eso sería un problema muy gordo Vale, todo bien por aquí Todo chill Vamos avanzando ¡Completado! Vale Ahora tengo que conseguir un cofre Bueno, la clave sería encontrar un cofre Legendario No, pero no voy a poder Mejor coger un arma, ¿eh? Mejor coger un arma ya Y no liarme Voy a coger el primer cofre que encuentre Y el arma que esté en el cofre la pillo Vale Buah, un arma morada Y no la puedo pillar, maldita sea Vale ¿El cofre es aquí o qué? No, ahora no habrá ni un cofre Hola No me lo puedo creer ¿Ni un cofre? Nada, ni un cofre Espectacular Yo sin vida Sin... Sin... Materiales Tequendo Eres un liante Te metes en unos retos Que no sabes ni por qué Vale, a ver Voy a darle caña a esto Pim, pam Vale, vámonos al coche Pues nada, nos vamos Nos vamos Seguimos avanzando Vale, aquí puede ser que haya algún cofre Yo lo que necesito es conseguir más ordenadores hackeados A ver, a ver, a ver Cofre Oh, persona Maldita sea No, no, no Persona No me viene bien No me viene bien No me viene bien Maldita sea De verdad Qué desastre Vale, voy a cambiar de coche Cambio de coche Y no hay un cofre por aquí, tío Cofre, cofre, cofre Vale Chicos, deseadme suerte, por favor Subfusil sería lo ideal Subfusil Bien La verdad es que Gris es un poco birria Pero bueno Algo es algo Vale, bien Ya tenemos algo Vamos a por otro Ordenador hackeado A ver si me dan lo de matar a alguien Y si me cargo a alguien Puedo coger todas sus armas Pero para eso tendría que hacer un contrato Vale, seguimos El contrato de matar a alguien Tengo que hacer Vale, por aquí nada He venido por aquí antes, ¿verdad? Estaba aquí el tío ese Eh, eh, eh ¿Lo atropello? Ah, muy bien No le he atropellado No, 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 no Ah, lo tengo que matar, chicos No es muy bueno, creo Vale, no, no era muy bueno Era un poco botaku Listo, listo, listo Vámonos Joder, pero me ha destrozado el coche Desastre Me voy a tener que cambiar de coche Vámonos Gua, va de lado, eh Tengo la rueda pinchada Cambiamos de coche Vale, pillo este Pigo un poquito ¿Dónde pueden haber más ordenadores hackeados? Investiguemos A ver, con un pulso fusil no voy mal, ¿eh? ¿Habéis visto? Me puedo defender Pero no es lo ideal Lo ideal sería encontrar otra cosa de esas A ver Voy a ir por aquí a ver si encuentro algo Villa, viñedo Cambio de coche Hay que ir cambiando de coche Pim, pam, pim, pam Voy a meterme por aquí A ver qué hay Gua, es que el coche está guapo Es de alguien Me mola, me mola Vale Nada, no veo nada, eh No veo nada, maldita sea ¿Dónde están los ordenadores hackeados Cuando los necesitas? Vale Hay un cofre Nada Hay un medallón, ¿eh? Voy a intentar pillarlo Me la juego un poco Pero da igual Quiero un medallón Alguien lo ha pillado, ¿eh? No me lo creo La he liado No me lo creo Problemas, chicos Problemitas Problemitas Se están pegando Entre ellos, ¿eh? Pues puedo ir a reventar ahí Voy, voy, voy Me la juego Se ha pirado el tío, ¿eh? Se ha pirado No, yo lo que necesito Son ordenadores hackeados Nada, chicos Me he distraído mucho Intentando cargarme a esos tíos Total Para conseguir un medallón Que tampoco me servirá de tanto No, 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 no No me lo puedo creer Liada, ¿eh? No tengo nada para curarme Vámonos Necesito un ordenador Hackeado urgentemente Si no voy con un maldito Su fusil Vale, cofre, por favor Algo de vida Gracias Vida, 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 vida No Voy a tomarme esto Para ir más rápido Esto se supone Que vas más rápido, ¿no? Yo creía que sí Pues no No voy más rápido Voy igual Bueno, necesito urgentemente Ah, no, es que no me lo he tomado, ¿no? Ahora Oh, una moto Vámonos ¡Eh! Ordenador Hay un ordenador ¿Lo veis? Ordenador hackeado Aquí, 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 aquí ¿Dónde está? ¿Está arriba? Debe estar arriba Está ahí, está ahí ¡Es de drop! ¡Es de drop! Chicos, lo tenemos ¿Lo veis? Aquí está Aceptar Vale, la moto ¿Dónde he dejado la moto? Un coche, un coche Tengo que ir a por el drop ¿Dónde está el drop? Vale, cae ahí 100% Es nuestra única esperanza, amigos ¡Vamos a por ese drop! Por favor, que no venga nadie Que no venga nadie Que no me toco en las narices Te quedo y no quiero hacer este reto Tranquilito Chilindrinas Código te quedo en la tienda Vale Va a caer aquí, ¿no? Encima de este árbol, ¿o qué? Cae aquí, ¿eh? ¿Lo veis? A ver si aquí hay algo de cura Por favor Vamos Vamos Ay, qué susto Era la puerta Vale, estamos bien Lo tenemos Vamos, vamos Se queda fuera, ¿eh? Se queda fuera, maldita sea ¡Corre, Tekendo! Vale, a ver qué tiene ¡Oh! Tiene esto Tiene unas minis Vale, pues cojo las minis ¿Y esto qué es? ¡Y dominio del agua! Vale, pues voy a dejar esto Dominio del agua Y su fusil Madre mía Qué locura Coche, 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 coche Madre mía El ordenador hackeado Ese es lo que me ha dado ¿Ya habéis visto? Wow Vale, chicos Estamos preparados Vamos a por todas Y ahora ganamos esta partida Con el Con las armas que nos han dado Y los poderes del ordenador hackeado ¡Equipo Tekendo! ¡Podemos hacerlo! Por cierto Si queréis que juegue Ranked También decídlo Dejádmelo en los comentarios No he jugado Ranked esta temporada ¿Vosotros en qué nivel estáis? ¿En oro? ¿En diamante? ¿En platino? Bueno, no sé muy bien cómo va Y... Y de pase de batalla Estoy en nivel 150 o así ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vaya bugueadinha, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cargaría un señor! Pero no puedo coger las armas Necesitaría encontrar... ¡Oh! ¡Qué guapo el sniper dorado! Necesitaría encontrar Otro ordenador hackeado Que me mande a hacer kills Porque hay uno que te manda a hacer kills Entonces me cargaría a alguien Y podría pillar su loot Me voy a ir volando, creo Con la grieta, ¿eh? Voy a ir con la grieta, chicos Grieta y... Y pa'l centro No, ¿cómo lo veis? Creo que sí, ¿eh? Creo que es la mejor opción Vámonos A ver si volando veo Otro ordenador hackeado A ver, es que aquí no salen En el mapa No sabía que estaban en las ciudades Pensaba que solo salían Por las carreteras Pues es bueno saberlo Buah, aquí ha habido una fiesta El final de esta partida Voy a enfrentarme Contra unos otakus ¡Qué flipas! Voy a tener que ir Con mucho cuidado Hay bunkers Que aún no están abiertos Pero claro, los bunkers No me sirven de nada Ahí no hay ordenadores hackeados Vale, aquí Mira, con esto me puedo poner A tope de vida Vale A ver, no tengo escopeta Eso es terrorífico Pero bueno Veremos qué podemos hacer Uf Al final no he contratado a nadie Me hubiera gustado Contratar a alguien Pero bueno Eh, llegamos al inframundo Cuidado Un cofre A ver qué tiene Ábrete sésamo Alas Buah No sé si llevar las alas O las impulse Igual las alas Voy a llevar las alas Aunque al final te revientan Si llevas alas Pero bueno Para moverme ahora Me van a ir mejor Si llevase seis impulse Y me quedaría las impulse Pero dos No son demasiadas Me como esto Para moverme rápido Bananita buena El plátano es uno De mis frutas favoritas La verdad Por aquí se han cargado a alguien Cuidado No hay aún Un señor Eh, oigo tiros ¿Habéis oído? No sé si debería coger esto Ah, mejor las minis Creo Hay alguien por aquí Lo noto Lo presiento Pero no lo veo No veo a nadie Estoy como en tensión, eh Por estar aquí En el inframundo Tranquilillo Vale Han matado a gente Por aquí El problema es que No sabemos Dónde es la siguiente zona Entonces No sé para dónde ir Cofresito Concentración Mira, más impulses Pero nada No pasa nada A ver Hay alguien muy cerca mío, eh Lo he oído En cualquier momento me Desmochan Hay demasiados recovecos Por aquí No quiero gastar materiales A ver dónde se cierra la zona Y nos movemos Estoy en tensión pura, eh Tensión Este juego me pone Un poco estresado Dejad abajo en los comentarios Si os gustaría que probase Otros juegos en el canal Igual empiezo a hacer Un día fornite Un día fornite Un día fornite Un día juego random Es verdad que el Hogwarts Legacy No lo continué Me apetece continuarlo Pero creo que pega más Ente que no aventuras, ¿no? Que aquí meter una serie De repente de 100 capítulos De un mago Lo mismo con el Pokémon Diamante Lo tengo que jugar Vale, la zona es aquí Vale No lo veo, eh No lo he visto He matado la idea Me ha quitado 50, tío No me lo creo La gente aquí es muy buena Está andando, eh Hay tíos por aquí escondidos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, voy a curarme Importante Curarse y estar a full de vida siempre Hay un tío bueno aquí, eh Cuidado Se ha ido en moto La zona, la zona, la zona Lo voy volando A ver si no me ven Voy a volar lo más alto posible No me lo puedo creer Me han quitado un montón de vida, eh Me han quitado un montón de vida Está el tío más otaku de todos ahí Necesito más curaciones Quedo contra el otaku final, chicos Estoy solo contra el otaku final Y no voy full de vida Esto va a estar muy difícil, eh Pero equipo de Kendo Podemos hacerlo Venga, concentración La altura Jugamos con confianza La altura La clave Siempre la altura es la clave Ya lo sabéis ¿Ahora dónde está ese tío? Yo no lo veo Ese tío tiene pinta de ser buenísimo Vale, está por allá Por la derecha ¿Lo habéis visto? Tiene pinta de ser buenísimo, eh Como tenga sniper Se me puede complicar, eh Está con el sniper, ¿lo veis? Vale De momento tenemos la altura Me quedo aquí Va a depender mucho la zona El problema es que en el aire nos revienta ¿Veis? Las impulsas aquí vendrían mejor O debería buscar algo de Algo de vida No veo nada de vida por aquí, chicos A ver esto Oh Vale, hay que ir a zona Voy a zona Me da bien la zona a mí, eh La zona me favorece Tiene que venir él La zona me favorece Pero debe tener un montón de curaciones Le dejo tocadito, eh Pero Tiene que venir hasta aquí No lo veo Es como ver una aguja en un pajar Está muy lejos Está muy pequeño Está volviendo para atrás No sé por qué Vale Vale Lo que me temía No me lo puedo creer Está en frente Lo tengo en frente Un duelo de titanes Vamos Me lo he cargado con el poder del agua Equipo de que no podemos hacerlo Solo Ordenador hackeado Reto cumplido Os leo en comentarios Clica en este video que te va a encantar Código te quedó en la tienda Nos vemos en el próximo reto Clica que se se acaba Adiós No No